¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? Ayer pudimos ver el partido contra Bermuda, físicamente son muy parecidas a Estados Unidos, presentan mucha movilidad, tienen muy buen manejo del balón, tienen una delantera clave que también estuvo con ellos en el sub-20, y bueno, ahí la conocemos un poquito más, pero va a ser muy parecido. ¿Qué trabajos van a estar realizando y pensando también en esto? Sí, por la mañana estaremos haciendo todos los métodos de recuperación posibles, un poquito de piscina, de terapia, de masaje. Por la tarde entrenaremos, planteando un poquitito lo que queremos hacer para el día de mañana. Y bueno, también manejándolo de los minutos de los que jugaron ayer y ya pensando en la mañana. ¿Cómo se impacta el equipo? No, el equipo bastante bien. Nosotros habíamos hablado con ellas de que por un resultado no favorable en el primer partido no nos podemos caer. Esta primera fase son de tres partidos, entonces ya pasó este y ahora lo que nos quedan son los dos que vienen. Creo que, bueno, a pesar de lo que hay día, creo que ganamos mucho en conocimiento y en experiencia, entonces creo que vamos a corregir los errores que tuvimos a tener. ¿Qué esperan de este equipo de Canadá? Esperamos que sean fuertes en el vuelo aéreo, que tengan buenas salidas, pero para eso estamos trabajando. ¿Cómo se encuentra el equipo? Creo que bien. Estamos igual con la mente positiva y siempre con la cabeza en alto, porque todavía no se acabaron. ¿Qué han hablado? ¿Se han hablado un poco de lo que pasa ayer y lo que esperan para este partido contra Canadá? Sí, se han hablado de los errores. Igual, como siempre, digo, uno siempre retoma el partido, siempre lo vuelve a ver. Para ver qué se puede corregir y sí, hablamos de los errores entre nosotras, pero para corregirlos, no para echarlos en cara ni nada por el estilo. ¿Qué destacar de ese juego de ayer también, pese a la derrota? Creo que hicimos bien nuestro bloque, lo que tenemos planeado, lo que el profe nos ha puesto a hacer. Entonces, creo que solo tenemos que corregir varias cositas.